Hoy encendemos una luz en plural para vencer el miedo, para no tener miedo del otro, para no vivir atrapados en un silencio que finalmente pone en evidencia nuestros miedos, para revestirnos de valor y así darle valor a la vida, a toda vida humana y reclamar por ella con alegría y esperanza. El libro de la sabiduría nos recuerda que en el que drama el mal solo hay engaño, pero en los que promueven la paz hay alegría. La guerra no es un fantasma del pastado, se ha convertido en una amenaza constante. El mundo está encontrando cada vez más dificultad en el añorado camino de la paz. La guerra y todo tipo de violencia son la negación de los derechos y de una dramática agresión al ser humano. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la violencia. La guerra entre las personas, entre los pueblos y entre las naciones. Si se opta por matar amparados en todo tipo de justificaciones y excusas, estamos gravemente equivocados. Nada justifica condenar a muerte a una persona. Estamos equivocados si se quiere validar indebidamente acciones violentas para intentar resolver algún tipo de problema y desorden. Esto resulta más grave que el mal que se pretende eliminar. La muerte de un ser humano no puede ser nunca la solución de un problema. No podemos pensar que en la muerte hay una solución. Esta absurda manera de hacer desaparecer al otro con sentido funcional es establecer y decretar la pena de muerte en el Cauca. Y esto es inadmisible. Preguntémonos, si se utiliza la muerte como herramienta para alcanzar un logro, ¿la vida qué valor tiene? Dice el libro del Génesis, pediré cuentas al ser humano por la vida de su hermano. Quien derrama sangre humana, su sangre será derramada por otro ser humano. Por esto hoy en el Cauca, todo el Cauca, todas las parroquias y otros lugares, encendemos una luz por la vida y por la paz.